Bueno, de nueva cuenta, estamos aquí, miren, grabándoles un poquitito más de la peregrinación aquí en Jalos. Hoy día 2 de agosto. Yo voy. Miren, mamá, qué bonito. Miren, mamá. Miren, mamá. ¿Verdad? Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra Nueva Señora, con sus hijos, los pecadores Ahora y en la hora de la muerte Ahí estamos, ahí estamos, saluditos, saluditos Linda talcita para todos ustedes Desde Jalitos, miren Miren, miren, miren Miren, 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 miren Miren, 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 m ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta pronto! ¡Bye!